¡Mira! La miras con ganas y deseos de tenerla Sé, si no estoy que la llamas Y la bruma se engaña como zorro a su presa Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza, verás compasión Verás penas Sé, que aprovechas mi ausencia Para hablarle de luna Y de miles de cosas bellas Sé, que tu mano en su mano No es de amigos de años Tú acaricias y aprietas Sé, que sabré de lo tuyo Que en el bar y en la mesa A su lado te encuentras Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Sé, que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza, verás compasión Me das penas Si te sientes mal con ella Márchale a él ¡Oíte! A ver si es bueno, guapón Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tu vas yo ya he vuelto Me causas tristeza, verás compasión ¡Ja, ja, ja, ja! Y me das penas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja!